¡Suscríbete al canal! Santificado sea tu nombre Ok, tengo que aprovechar cada minuto de mi tiempo Ricardo No te queremos bien a tu regreso, te queremos perfecto Perfecto de cuerpo, de mente y de alma Tú eres el único que puede hacerlo No tengo miedo No tengo miedo porque Aunque ustedes me podrían matar No voy a vivir ni un minuto más Ni un minuto menos de lo que Dios diga No es diciendo ustedes No lo es No es Necesito platicarte mi historia Quiero platicarte de este encuentro con la muerte Como esto le dio un sentido a todo